Pidotar un Fórmula 1 es una pasada, pero lo que acabo de vivir aquí es tanto, yo diría que incluso más, que montarte en un Fórmula 1. Y como ha sido una experiencia tan intensa, tan bonita, quiero que la vivamos juntos para que veáis lo que ha supuesto para mí este súper reto. Vamos a ver. Buah, qué pasada. Adelante. ¿Qué tal? No sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? A ver, aquí lo único que me han dicho es que me voy a subir en el Eurofighter. Vale. La parte que me corresponde a mí es garantizar tu seguridad en el vuelo, porque el Eurofighter es mucha caña. Vale, Pedro, lo primero que vas a pasar es un reconocimiento psicológico. Algún problema con el hecho de volar en un caza entiendo que puede ser una buena oportunidad, pero nunca se sabe, ¿no? Desde muy pequeño, siempre sueño que voy a tener un accidente en un avión. Pero bueno, nada traumático. Pedro, está perfectamente valido, me parece, por lo menos para probarlo. Fantástico. Venga, muchas gracias. Hola. Hasta luego. Pedro, te van a mirar también cómo tienes la vista, es muy importante. Vas a pasar también por cardiología. Madre, las cosas que vais a aprender sobre mí, ¿eh? Muy bien, Pedro, pues por mi parte, todo bien. Prueba superada. Esta parte de entrenamiento que vas a hacer, esto es exclusivamente militar. Todo lo que vas a hacer tú es experimentar la hipoxia. ¿Qué es exactamente la hipoxia? Es la falta de oxígeno de los tejidos y donde lo vas a notar primero es en el sistema nervioso central. Vas a llevar una máscara con oxígeno, que te va proporcionando oxígeno, entonces en principio no hay riesgo de hipoxia, salvo que algo falle. Vale, despegamos. Gira hacia usted, la palanca. Más, 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 más. Pasamos, pasamos, pasamos. Perfecto. Hemos pasado, ¿eh? Hemos pasado. Has llegado hasta un 79% de saturación. Con unas saturaciones como estas, en cualquier servicio de urgencia, tú entras y ya te están poniendo una mascarilla con oxígeno a tope. ¡Guau, qué pasada! Pues la verdad, me ha costado bastante, ¿eh? ¿A qué Gs me voy a enfrentar? Pues te vas a enfrentar sobre todo a lo que nosotros llamamos Z positivas y Z negativas, que van en el eje vertical. Según se vaya la sangre de los ojos, puedes notar que ves gris, que ves en túnel o que no ves. ¡Qué barbaridad! Hola, Piedra. Bienvenido al desorientador de encima. Lo que vamos a hacer es demostrarte en un simulador cómo tú puedes llegar a pensar que estás girando en una dirección y realmente estar haciendo todo lo contrario. Y ahora estoy dando una vuelta de la leche. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué paro ya? Volvemos otra vez. No te preocupes, estoy parando yo, ¿vale? No, no, está bien, está bien. ¿Qué tal, Pedro? Bien, súper bien. Sudor frío, indisposición, mareo, pero ha sido un gran entreno. Muy buenas. Buenas tardes, Pedro. Siéntate, por favor. Vamos a ver los resultados. Ah, estupendo. Eres totalmente apto. Mañana te esperan en los llanos, en el ala 14. Mañana a los llanos. Prueba superada. Bueno, estoy ya en Albacete. Unas ganas tremendas ya de subirme al Eurofighter después de tantas pruebas simuladores, desorientadores. Hola, buenas. Buenas tardes. Muy buenas. Venimos a la prueba del Eurofighter. Muy bien. ¿Ese es el nombre, por favor? Sí, Pedro de la Rosa. Ayer, cuando estábamos encima, había profesionales del Ejército del Aire que no sabían subir al Eurofighter. Subirte a un Eurofighter es un privilegio brutal. Empiezo a entender la magnitud de la gesta de lo que estamos haciendo. Estoy en la base aérea de los llanos, el hogar del ala 14 del Ejército del Aire. Una de las unidades más reconocidas y de mayor prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Y la morada del Eurofighter, la joya de nuestra aviación. No puedo sentirme más privilegiado ni emocionado. He pasado las pruebas médicas y psicológicas para enfrentarme a este reto. Pero esto no ha hecho más que empezar. Pedazo de mono, piloto de la Rosa. La verdad es que impresiona bastante, ¿no? Esto ya no es ninguna broma. Aquí estoy en la sala de briefing. Empiezo a notar la presión. Me gustaría presentarte al piloto que va a volar contigo. El comandante caballero, que es el jefe del 141 Escuadrón. Y un piloto con una larga experiencia. ¿Qué, Pedro? Muchísimas ganas de por fin conocer a mi piloto. Te dejo que me expliques y luego te machacaré la pregunta. Lo más importante, que sobre todo cuando estés en la cabina, estés disfrutando, que el vuelo va a ser espectacular. Una pregunta muy básica. Esto es para el EJEC, ¿no? Sí, esto es para la EJEC, efectivamente. Si yo tiro de la anilla, o sea, si ocurre cualquier cosa, yo voy a tirar de la anilla y vamos a salir los dos. De hecho, sales tú primero, con siempre la de atrás. Saldría primero para no darnos en el aire. Esto está todo pensado. Estoy muy tranquilo, ¿eh? Pero... No, de verdad. O sea... Te veo, te veo tranquilo. Bueno, bueno, pues aquí tenemos la PlayStation. ¿Me monto yo? ¿Directamente para arriba? Si hago algo mal, me lo dices. Bueno, quiero decir, me tienes que... Se supone que estos aviones están preparados para la guerra, o sea, que no creo que un piloto de Fórmula 1 me lo rompa ahora, pero bueno. Bueno, no creas, ¿eh, tío? Yo he roto mucho Fórmula 1, ¿sí? Sí. Me estoy viniendo arriba, Gando. Si te pasase algo, yo tomaré... Si ves que veo algo así con la cabeza, te toca coger las riendas. Si se encuentra mal, yo tendré que tomar los mandos, ¿sabes? Alguien tiene que conducir, ¿no? Empezamos a acelerar a tope y vemos cómo la velocidad empieza a dispararte. Gira de la palanca, fuerte, 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 fuerte para arriba. Subimos el tren de aterrizaje. Estás hablando con un tío experimentado. Llegó casi dos días ya de clases, ¿eh? ¡Uh! ¡Guau! Estoy seguro que mañana me voy a cagar en los pantalones. O sea, fijo. Bueno, Pedro, pues ahora te voy a presentar a la bestia, porque es que no tiene otro nombre. Nando, ¿y cuántos caballos más o menos tienen una para todos los como este? Son dos veces la velocidad del sonido. Que traducción kilómetros por hora llega a acercarse a los 2.300 kilómetros por hora. Dos mil trescientes. Está limitado a nueve Gs porque el avión aguanta más por estructura. Pero está limitado para no cargarse al piloto, claro. Se trata de que el piloto aguante también. Vale, yo me sentaré detrás. ¿Tú vas a ir detrás? Vale, estaremos comunicados por radio en todo momento. En todo momento, lo que tú digas, yo te escucho y viceversa. Vale. Y si no hablo, ya sabes lo que ha pasado, ¿no? Si veo que te cambia la cara y veo que durante un rato no me hablas, ya intuiré que algo no va del todo bien. Oye, Nando, ¿sabes qué? Que ya hay suficiente. Yo creo que he aprendido demasiado. Ahora ya toca volar. Y esto va a empezar dentro de mucho tiempo. Gracias.